Bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Azuara, ejecutiva de S&P Global Market Intelligence para México. El pasado 15 de septiembre de 2015, durante la sesión de la Asamblea General de la ONU, se estableció como una de sus principales misiones el avance de las mujeres, particularmente en las economías en vías de desarrollo en todo el mundo. Este es un problema que el director ejecutivo de la ONU Mujeres ha llamado el más crítico de todas las metas globales. En S&P Global Market Intelligence, tenemos la fortuna de brindar soluciones de crédito a instituciones financieras que atienden a los mercados emergentes. A través de estos compromisos con el cliente, hemos aprendido algunas importantes lecciones. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes tienen una doble misión. En primer lugar, estas instituciones desean proporcionar créditos con niveles aceptables y sostenibles de riesgo de crédito, mientras que en segunda instancia necesitan garantizar que estos créditos tendrán un impacto social positivo, tal como facilitar el desarrollo económico ofreciendo servicios financieros a poblaciones marginadas. Con el transcurso de los años, se ha vuelto evidente para nosotros en S&P Global Market Intelligence que uno de los motores de crecimiento económico más sólidos en los mercados emergentes y a nivel mundial son las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes. Desafortunadamente, en los mercados emergentes hay una vasta investigación que identifica una brecha de crédito para las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres. La investigación de la Corporación Financiera Internacional, IFC y Goldman Sachs, estima que casi el 70% de las pymes propiedad de mujeres en países en vías de desarrollo son marginadas o desatendidas por estas instituciones financieras. Una brecha financiera de aproximadamente 287 mil millones de dólares. Durante la promoción de esta serie de videos, se realizó un sondeo a una audiencia de directores de áreas de riesgos de crédito en toda América. Entre los resultados obtenidos, casi dos terceras partes de los que respondieron sintieron que había un sesgo en cuanto a los préstamos para pymes propiedad de mujeres en los países en vías de desarrollo. Los motivos para que exista una brecha en los préstamos varía, pero incluyen la falta de garantías, los altos costos del financiamiento, pero lo más preocupante son las normas culturales y sociales que subyacen las parcialidades de género. La IFC, Goldman Sachs, así como otros, han tomado medidas para enfrentar este reto y disminuir la brecha de crédito de las pymes propiedad de mujeres. Consideramos que los equipos de responsabilidad corporativa de S&P Global Market Intelligence y McGraw Hill Financial también pueden ofrecer soluciones innovadoras a este reto. Las ventajas para cerrar la brecha de préstamo para las pequeñas empresas propiedad de mujeres en los mercados emergentes son muy claras. Contribuirían con el crecimiento económico, impulsarían la participación laboral, incrementarían los ingresos per cápita y fortalecerían el crecimiento del PIB. En las últimas semanas se completaron las pruebas finales de una scorecard de pymes mejorada, diseñada para ayudar a todas estas instituciones de crédito a identificar y clasificar el orden de riesgo de incumplimiento en los créditos a las pymes. Un pilar básico para mejorar los préstamos para estas entidades y empresas propiedad de mujeres es tener un marco de referencia que permita asignar un sistema de puntuación de riesgos transparente y replicable. Francamente, uno que no pueda manipularse o viciarse por el juicio de acreedores independientes. Para lograr lo anterior, en primer lugar se necesita un scorecard en el que se identifiquen los factores de riesgo clave esenciales, se resalta la importancia o los pesos de estos factores de riesgo y se evalúen los parámetros financieros en una escala granular. Posteriormente, se requiere un marco de organización interna que permita la aplicación consistente que dirija la metodología detrás del scorecard. En consecuencia, cuando los acreedores estén buscando evaluar a las pymes candidatas, se producirá una evaluación consistente, transparente y replicable que pueda resultar en una evaluación más objetiva en la puntuación de créditos de las pymes y nivelar el campo de juego para las empresas en propiedad de mujeres. ¿Cuáles son algunas de las dimensiones clave del riesgo que deberían considerarse para una solución de pymes? En primer lugar, el riesgo país. Las soluciones para pymes, especialmente en mercados emergentes, deben considerar el riesgo país, que esencialmente es el riesgo de llevar a cabo operaciones en este país. Dos, el riesgo de industria. Cada industria tiene un perfil de riesgo diferente y estos deben capturarse con puntuaciones de riesgos de la industria por separado. En tercer lugar, la competitividad. Esta dimensión de riesgo tiende a tener el mayor poder discriminatorio que otras dimensiones de riesgo que se evalúan. En cuarto lugar, la administración. Mucho más que en las demás clases de activos, la administración es un factor de riesgo de negocios vital para las pymes. En quinto lugar, el riesgo financiero. Para una herramienta de evaluación de pymes, los factores de riesgo financiero deben considerar el flujo de efectivo, la eficiencia operativa, el apalancamiento y medidas de rentabilidad. Hemos estado trabajando con nuestros socios para identificar y evaluar los factores de riesgo de administración y competitividad existentes en nuestros modelos actuales para ver si estos, posiblemente o factores nuevos, puedan proporcionar aportaciones adicionales en la medición de riesgo de crédito específicos por género. Más importante aún, una solución para evaluar pymes debe proporcionar una sólida evidencia de desarrollo. Los datos para desarrollar un scorecard deben incluir miles de pymes de todo el mundo con una muestra representativa de pequeñas empresas de regiones desarrolladas y emergentes. También debe hacer una buena mezcla entre industrias y el desarrollo de estos procesos y pruebas necesitan documentarse en su totalidad e incluir las estadísticas de desempeño de estos modelos. En el entorno actual de debilitamiento del crecimiento económico en los mercados emergentes, la necesidad de avivar a este gigante durmiente es esencial. En S&P, Global Market Intelligence, tenemos la convicción de contar con las herramientas y capacidades para ayudar a cerrar la brecha de créditos para mujeres propietarias de empresas en los mercados emergentes. Con esto concluimos el video de hoy. Si está interesado en conocer más de este u otros temas relacionados con riesgo de crédito, no deben contactarnos en la dirección que aparece en su pantalla.